Hola a mi youtuber, bienvenido nuevamente a la segunda parte de cómo volar un cuadricóptero o un dron. Antes de comenzar, los invito a que vean la primera parte, donde hice una pequeña introducción de cómo se controla o es el manejo de los controles. También es importante tener en cuenta que deben aprender a volar en un lugar despejado, aunque no haya gente, ni haya vivienda cerca. Primero que todo, la seguridad, antes que cualquier cosa. Entonces en esta segunda parte de cómo volar un cuadricóptero, lo que debemos aprender a hacer es cómo hacer flotar el cuadricóptero, lo que se llama hover en inglés. Y luego les enseñaré otra cosa que es interesante también aprender a hacer antes de de pronto ir a despegar y volar nuestro cuadricóptero e irlo a dañar sin ninguna necesidad. Entonces lo primero que debemos hacer es cómo despegarlo. Ya después de haber sincronizado bien nuestro control remoto, lo que hacemos es darle potencia y elevar el cuadricóptero más o menos a la altura de un metro. Pienso que es más que suficiente. Si lo volamos muy bajo, el aire que se genera o que genera el cuadricóptero va a desestabilizarlo. Y eso normalmente hace que nos estrellemos. Entonces lo importante, lo primero que vamos a aprender a volar, es volar así a baja altura, en un mismo sitio, despegamos suavemente, nos movemos, hacemos movimientos muy suaves, hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, movimientos básicos, hacia izquierda, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Podemos de pronto gastar varias cargas de pilas haciendo esto. Básicamente aprender a hacerlo volar o flotar, que en inglés se llama hover. Después de que le cojan confianza a su cuadricóptero, no van a cometer el error de darle mucha altura rápidamente. Conozco harta gente que coge su cuadricóptero y lo eleva de una. ¿Qué pasa? Lo termina estrellando contra un palo. O de pronto se les va muy lejos. Pierden el alcance del control. Se les va a una piscina, un lago o algo así. Después de que aprendan a volar así, de esta forma, es básicamente aprender a hacerlo flotar en un lugar controlado. Pueden pasar a la segunda parte que deben aprender a hacer. La segunda cosa que deben aprender a hacer es básicamente aprender a aterrizarlo en un lugar y luego aterrizarlo en otro. Esto es un poquito desafiante, parece, suena fácil, pero no lo es. Entonces lo que yo hice es conseguirme unos fomis. Tengo cuatro fomis, dos rojos y dos amarillos. Y la idea es que también gasten bastantes baterías aprendiendo a aterrizar de un lugar a otro. Entonces vamos a despegarlo y llevámoslo al fomis amarillo. En este caso yo los tengo muy juntos. Voy a darles de pronto separarlos un poco más. Y lo que van a hacer es aprenderlo a llevarlo de un lugar a otro. Esto es interesante ya que cuando estén volando en lugares cerrados, lo cual no es recomendable volar en lugares muy cerrados, aprender a aterrizarlo de pronto en nuestro comedor, en una silla en específico. Lo ideal es aprender a despegarlo de esta manera y llevarlo de un punto a otro. Eso también es importante, gastarle varias pilas. Después de que veamos que podemos aterrizarlo en un lugar y en el otro. En ese momento se estoy yendo como en sentido antihorario. No se acostumbren a volar en un solo sentido. Hágalo también en el otro sentido. Entonces las dos cosas que vamos a aprender a hacer en esta segunda parte del tutorial de cómo volar un dron es cómo hacerlo flotar, aprender a manejar un poquito los controles y luego aprender a despegarlo y aterrizarlo en unos puntos en específico. Lo ideal es tratar de aterrizar suavemente. Porque si aterrizamos de manera muy brusca, podemos terminar también dañándolo. Entonces eso fue todo por este video. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus preguntas, comentarios o sugerencias. Y si están interesados de pronto en comprar este cuadricoptero, en los detalles está el enlace donde lo pueden comprar. Es muy económico, vale como 60 dólares.